Hola amigos, bueno, alguien me preguntó en YouTube que hablara sobre cómo elevar tu frecuencia. Y aquí les voy a decir cómo elevar tu frecuencia. Bueno, cuáles son las cosas que yo hago para elevar mi frecuencia. Vamos a desmenuzar todos los pasos. Esta es la parte 1. Primeramente tienes que saber muy bien la diferencia entre energía y expresión de ti mismo como la vida. Son cosas muy diferentes. Aunque te digan lo contrario, no somos energía. Imagínate que cada emoción que tiene, sentimiento, percepción, idea, es un switch. Es como un switch en la pared que prendes y apagas. Sí, como la luz, como el switch de la pared que tienes para prender y apagar la luz. Eso es energía. Necesitas de un estímulo externo para apagar o prender. O ir de un lado a otro. De ir de un polo a otro. Ahí es de lo que hablan otros videos acerca de la polaridad. Por lo tanto, si tú dependes de un estímulo externo o de una sensación o emoción para que tú seas quien eres, eso es energía. Y eso es deshonestidad contigo mismo. Por lo tanto, el primer paso para entender esto es que tú no eres energía. Eres constante. Eres un estado de ser constante como la vida misma. Y tú dirás, bueno, entonces el día y la noche, ¿qué es? Expresiones de vida. Es una expresión del planeta. No es energía. Es simplemente un cambio. Una expresión. Quédate para escuchar más de esto en la parte 2. Parte 2 de cómo elevar tu frecuencia. Entre comillas, porque luego voy a explicar eso de la frecuencia. Entendiendo esa parte de lo que hablaba sobre la energía, el siguiente paso es controlar nuestras emociones, sentimientos, ideas, percepciones. Voy a redefinir controlar. Más bien observarlas. Porque el control no me gusta. La palabra hay que redefinirla. Por ejemplo, hablando del sentimiento o la emoción más conocida, el miedo. Tú sientes miedo cuando eso nace dentro de ti, al cuestionarla y decir, a ver, espera, ¿de dónde viene? ¿Qué está causando este miedo? ¿Es una idea imaginaria? ¿Es algo real? ¿Es algo físico? Investiga todas las partes y cuestionate a ti misma con paciencia para saber de dónde proviene esa emoción y de dónde surge, por qué se está disparando dentro de ti. Al hacer esto, te vas a dar cuenta que tus miedos no son reales y al pasar por ellos, los estás trascendiendo y te das cuenta de que solamente tú mismo te pones límites y solamente tú estás creando esa emoción, esa idea, ese sentimiento a raíz de, no sé, de patrones aprendidos, por tu familia, por tus amigos, por la tele, por la sociedad, etc. No es real, no es lo que tú eres. Son cosas aprendidas. Que tú eres como la vida, no experimenta miedos, ni emociones, ni sentimientos. No te digo que seas insensible, al contrario. Como una expresión de vida eres todo, ahorita, aquí, siempre, sin un estímulo externo. Tú eres vida, tú eres todo, tú eres esa expresión de vida, tú eres esa frecuencia de luz, de amor, de lo que tú quieras expresar. Y en eso te das cuenta de que el miedo no es real. Y aparte, no necesitas que alguien más te diga o te haga sentir bien. Tú estás bien porque tú sabes que como la vida, estás y eres todo. Eres abundancia, eres felicidad, eres todo. No necesitas que algo venga y te haga moverte de ese centro. Simplemente lo manifiestas en ti y lo expresas. Es muy diferente a que a causa de algo o de alguien, tú vivas algo que quieras ser. Si tú ya lo eres, ¿para qué necesitas de alguien más? No olvides suscribirte a este canal. Y bueno, otra de las cosas que he aprendido en mi camino por el despertar de conciencia es el expresar lo que tú eres. Es decir, al darte cuenta y al conocerte a ti misma, te das cuenta que no existe límites, que solamente tú te pones límites, en tu mente existen los límites. Otra cosa, no quieras complacer a la gente, no quieras pertenecer, no quieras forzar las cosas o forzar gente. Simplemente, bueno, eso, como lo dije en otro video, la simplicidad es la clave. Simplicidad. Y bueno, ya sé que me oyen mucho decir que yo no creo en la meditación. Sí creo en ella y sí medito, sí, bueno, aparto un lugar de mi día para sentarme a gusto, pero es solamente un momento en que lo haces, cuando deberías de hacerlo siempre. En tu diario vivir, estar aquí, centrada, en el respiro, sin que te dejes mover por ninguna emoción. Simplemente es como si estuvieras meditando con los ojos abiertos. Y eso sirve más porque estás 24-7 haciéndolo. Y eso te abre a más estados de tu ser, a más dones, a más expresiones de vida. Porque no estás haciéndolo cuando tengas tiempo o nada más. Y aparte cerrando los ojos y enfocándote en tu mente. Porque la mente, como dije, es un software de computadora. No es lo que tú eres. Es tu herramienta. Tienes que aprender a usarla. Aprender a conocerla. De que todo lo que te viene en tu mente es preprogramado. De otras personas y de ti mismo. Entonces, cuando tú estás enfocado diario, en el respiro, meditando con los ojos abiertos, te das cuenta que nada te mueve de aquí. Y eres constante, como la vida. Entonces, cada movimiento que tengas es como el mar. Es una expresión de ti misma, como la vida. Y no necesitas de nada, ningún estímulo. Eres. Eres y ya. Y lo expresas contigo. Y lo expresas con todo el mundo. Trata de hacerlo. Meditación en el respiro. Solamente enfocándote en el respiro. Y vas a ver que la mente se aquieta y se calla. Suscríbanse para más de esto. No tienes idea. Porque esto es todo la parte 1 de la recopilación de mis videos de TikTok. Pero sí, voy a estar desmenuzando más acerca de esta pregunta. Así que no se lo pierdan. Solo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.